¿Qué es el impacto profundo de su uso en la vida familiar, la educación, por ejemplo el Plan Ceibal, en la producción, en la salud y en el mundo del trabajo? Bueno, Carolina esto lo desplegó también en el gobierno de Montevideo, aplicando tecnología de última generación en el transporte, en lo urbanístico, en los servicios, en la salud y mucho más. Finalmente, el rumbo, un rumbo, el que nos propone Carolina, que utilice en su recorrido las riquezas naturales para el desarrollo productivo, respetuoso de los equilibrios medioambientales. La utilización de nuestros recursos naturales, dice, el aire, el agua de nuestro mar, ríos, arroyos y acuíferos, están al servicio del bienestar social de todos, con el cuidado irrestricto de sus equilibrios naturales. En consecuencia, Carolina sostiene enfáticamente el no a la depredación y el apetito voraz de la explotación al servicio del gran capital de unos pocos. Y ahí, afirma, juega firmemente el control del gobierno al amparo de la constitución y de las leyes. Bueno, Carolina demostró con hechos esto también en su decisión, en el gobierno de Montevideo, cuando se les prohibió, los representantes del gobierno de derecha, les prohibieron el financiamiento para el saneamiento. El reconocimiento a su gestión, que ha recibido reconocimientos internacionales, fue la garante para la obtención inmediata de los recursos. Bueno, para concretar ese rumbo de país igualitario, justo y profundamente democrático, Carolina convoca la participación activa de toda la ciudadanía, como sostén imprescindible en la ejecución de las soluciones prioritarias y de las más profundas y de largo alcance. Es un espacio abierto a la integración de nuevos grupos militantes, dispuestos a desplegar un trabajo militante en redes por todo el departamento. Compañeros, tenemos como precandidata a una mujer política, unitaria, con una interpretación honesta del programa del FA, que integra equipos excelentes, con probada capacidad de gestión y enorme sensibilidad para interpretar la realidad y aplicar soluciones factibles, aún en las condiciones más adversas, que tiene una orientación política que va al fondo de los cambios estructurales necesarios para conducir al Uruguay hacia un mejor destino, el futuro del país está en nuestras manos, vamos al frente con Carolina, vamos a hacer historia. Muchas gracias. Gracias.